Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Bienvenidos a Talk News Ok La cantante Karol G muestra su apoyo a las marchas en contra de la reforma tributaria en Colombia Y es que el 28 de abril se convocó un paro nacional en todo el territorio colombiano Al mismo tiempo, miles de personas salieron a manifestarse en las calles del país En contra de la reforma tributaria que presentó el gobierno de Colombia Son varios los artistas que han mostrado su apoyo al movimiento Ya que no están de acuerdo con esta reforma Entre estos artistas se encuentra Karol G Quien publicó un par de historias en Instagram y unos cuantos tweets en donde muestra empatía hacia las marchas La artista escribió Empatía, luchar aunque no te hace falta nada porque a algunos les falta todo Historia que gozó de mucho apoyo y receptividad por parte de sus seguidores También se destacó una imagen de la protesta ya que fue publicada por Karol G En donde aparece una mujer con una pancarta que dice La reforma tributaria no es de bichotas Nunca más vuelvan a criticar a quienes marchan Respeten a aquellos que son parte del cambio que otros esperan sentados Recuerda que si te gustó el video puedes regalarnos un like Compartir el video y además suscribirte al canal para recibir más noticias todos los días But you gotta know what I'm about